Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este año, el Consejo Universitario aprobó otorgar el grado de doctor honoris causa a 10 destacados académicos nacionales y extranjeros por sus méritos excepcionales y sus contribuciones a las letras, las artes y las ciencias. Los nuevos doctores honoris causa dan una conferencia magistral a nuestra comunidad y este año la Facultad de Ciencias se vistió de manteles largos recibiendo a tres de los diez nuevos doctores honoris causa. Y nos honra muchísimo que una de las galardonadas este año fue la doctora Julia Carabias, que es miembro de nuestra comunidad. Gracias doctora Julia por acompañarnos el día de hoy. Para que se vea que la queremos muchísimo. Me gustaría dar la bienvenida al doctor José Sarucán Quermes, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Bienvenido doctor Sarucán. Y para continuar, déjenme presentarles a las personas que nos acompañan en el presidium. Primero la doctora Catalina Sternforgach, directora de nuestra Facultad de Ciencias. El doctor Javier Álvarez Sánchez, secretario de Integración y Comunicación Académica de nuestra Facultad de Ciencias. Y me permito cederle la palabra a la doctora Catalina Stern para que nos dé la bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. La Facultad de Ciencias sigue festejando. Gracias por venir a celebrar, a seguir celebrando los 80 años de esta facultad, doctor Sarucán. Qué honor que nos acompañe. Es un gran honor y un enorme gusto que la maestra Julia Carabias, profesora de tiempo completo de esta dependencia, haya sido galardonada con el doctorado honoris causa por la UNAM. Yo le agradezco que haya aceptado impartir su conferencia magistral en nuestro auditorio y permitido y permitido enmarcarla dentro de los festejos de los 80 años. Ella es muy modesta, pero es un honor que lo haga. Julia ha sido una luchadora social y protectora del medio ambiente desde que la conocemos. El doctor Álvarez presentará en unos minutos su semblanza, mencionará su trayectoria, sus publicaciones y sus muy merecidos premios. Eso no me toca a mí el día de hoy. Yo además de darles la bienvenida, solamente quiero hacer un comentario que me parece importante, sobre todo para los jóvenes. Julia Carabias ha logrado cambios importantes en la conservación y manejo de recursos naturales de este país porque es una conocedora y estudiosa del tema. Su trabajo es muy serio. Está sustentado por la experiencia y por bases científicas sólidas. Me parece muy importante hacer énfasis en que las ocurrencias, aunque sean con las mejores intenciones, nunca son suficientes para hacer cambios trascendentales. Este es un mensaje importante. Estamos en la Facultad de Ciencias y así es como se debe trabajar. Es un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Julia, por estar aquí. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctor Stern, por sus palabras. Y a continuación cedemos la palabra al doctor Javier Álvarez Sánchez para que nos ayude a presentar a la doctora Julia Carabias. Hola, buenas tardes. Es un honor para mí presentar a mi maestra y amiga Julia ante la comunidad. Como dijo la doctora Candy, ella recibió el doctorado honoris causa, pero no es el primer doctorado honoris causa que Julia recibe. Es el tercero. Uno, otro más por una universidad nacional y otro por una universidad internacional en Asia, en Japón. Esto es consecuencia de esta larga, profusa e importante trayectoria que ya inició, más o menos, en la academia en 1977, cubriendo todos los responsabilidades y expectativas que tenemos de los profesores en esta universidad, en la docencia, en la investigación, en la difusión. En aquel entonces que fue cuando su servidor y otros compañeros más la conocimos o fuimos sus alumnos, daba la clase de ecología vegetal y a partir de ahí ha dado muchos otros cursos, como obviamente manejo de recursos naturales, restauración ambiental, políticas públicas, entre otros. Su investigación, no la voy a poder reseñar por completo, pero digamos que ha tenido quizá un par de etapas muy importantes. Cuando ella, en aquel laboratorio de ecología, en los ochentas, decide fundar el PAIR, así lo conocíamos en aquel entonces, que era el programa de aprovechamiento integral de recursos naturales, un programa interinstitucional, donde Julia, encabezando un grupo importante de colegas y estudiantes, establece este proyecto con convenios y participaciones con gobierno federal y con gobiernos estatales, y donde empieza a hacer esta visualización del impacto de su trabajo con organizaciones rurales locales. Quizá podríamos decir que ello se potencializa cuando en el 2004 recibe el premio Cosmos y en el 2005 recibe el premio Campeones de la Tierra, que es con el cual, yo diría, es la punta de lanza para lo que es su trabajo en la selva, la candona. Y con los proyectos que tiene ahora, con el conocimiento de la problemática en torno a todas las comunidades en el río Sumacinta, que es un proyecto donde participan 18 instituciones, una gran cantidad de académicos y continúa formando estudiantes a través de ese proyecto. En todo este proceso, ella ha recibido muchos reconocimientos, no solamente premios, sino reconocimientos a su labor que le han permitido tener incidencia en una serie de comisiones muy importantes a nivel nacional y a nivel mundial. Como, por ejemplo, la Comisión de Países en Desarrollo para el Cambio Global, que produjo un documento muy importante para la Conferencia de Naciones Unidas y el Medio Ambiente. También formó parte del panel de alto nivel para el manejo sustentable global, que fue un documento que se advirtió al Secretariado General de las Naciones Unidas y que generó una serie de planteamientos que culminaron con el panel de desarrollo sustentable en Río de Janeiro en 2012. Como ya dijo nuestra directora, ella ha recibido muchos premios. No los voy a mencionar todos, porque ya son muchos, pero quisiera recalcar los últimos, los dos últimos, sin contar el doctorado honoris causa que recibió ayer. En 2017, Julia recibió la máxima distinción por parte del Senado de la República al otorgarle la medalla Belisario Domínguez. Y en 2008, ingresa al máximo claustro académico de este país, que es el Colegio Nacional. Es un resumen muy breve, porque no es suficiente el tiempo para hablar de la trascendencia de la obra de Julia. Entonces, sin más, le daríamos la palabra y bienvenida a tu facultad, Julia. Muchas gracias, doctor Álvarez. Y vamos a continuar con la conferencia. Los invitamos a que tomen sus lugares. Y a continuación, la doctora Julia Carabias, con Ciencia y Políticas sobre Biodiversidad. Me siento profundamente emocionada, muy honrada y muy agradecida de esta distinción, de estar aquí en la facultad con mis colegas, y de haber recibido el día de ayer este enorme reconocimiento que es el doctorado honoris causa de nuestra universidad, en donde he estado 46 años de la universidad. En donde he estado 46 años de mi vida, la considero mi casa. Me muevo más de casa que de institución académica, y particularmente de esta facultad, esta querida facultad de ciencias. Quiero agradecer a la doctora Catalina Ester, la directora de nuestra facultad, que en todo este proceso me ha acompañado, y ha sido con una enorme atención y calidez como es ella, y a todo su equipo de trabajo, esto, Javier, Guadalupe, Iris, todos quienes han, les di mucha lata para llegar hasta este momento. Además, el hecho de haber recibido esta distinción, este doctorado honoris causa, en un año muy especial, que es el año en que se conmemoran 90 años de la autonomía universitaria, y 80 años de la facultad de ciencias, para mí le da un valor muy especial. Y es que en ese contexto me costó un poco de trabajo decidir cuál era la conferencia, y en qué tono, de qué tema. Obviamente, los temas ambientales, todos esperarían que yo estuviera haciendo una conferencia ahorita, de cuál es la situación, como lo he hecho en otras ocasiones en este mismo foro. Pero, precisamente por estar celebrando estos momentos de la historia de nuestra universidad, y de nuestra facultad, es que pensé que una de las cosas que tenemos que recuperar es la memoria. Y me doy cuenta, entre los jóvenes, en mi clase, en los estudiantes que están conmigo, en servicios sociales, etcétera, que no conocen la historia del que nos llevó a estar precisamente en la situación, en lo que hemos construido en el país, y quiénes lo han hecho. Por ello, decidí enfocarme en los orígenes y en las bases de lo que se han hecho en nuestro país en la búsqueda de soluciones hacia los problemas ambientales, cómo se han aplicado muchos de los conocimientos que desde aquí mismo, y otras instituciones dentro de la universidad y en otros lados dedicadas a la investigación científica del medio ambiente, han logrado para concretar o tratar de ir encontrando estas soluciones. Y también lo hago en el contexto de que, pues, creo que todos compartimos que estamos viviendo en el mundo momentos muy complejos, muy convulsionados, difíciles, de una profunda injusticia, pobreza, grandes desigualdades, nacionalismos que se están exacerbando, posiciones de ultraderecha, violencia, terrorismo, crimen organizado, pérdida de valores, una alteración de los fenómenos naturales que están provocando un profundo deterioro ambiental, y así puedo seguir la lista en muchos temas. Y ha sido particularmente a lo largo del desarrollo de las últimas seis, siete décadas que se ha carecido de una ética, de un humanismo, y que ha sido suplantada por un consumismo que se ha integrado y que ha ido creando una nueva cultura. Las sociedades urbanas, en la medida que son mayores en el planeta, se van alejando de la naturaleza y la destrucción de la base natural del desarrollo no es percibida, se considera que los recursos se obtienen de las llaves de agua, de los supermercados, y no hay una conciencia de cómo esto está vinculado a los servicios ecosistémicos que nos dan precisamente nuestros ecosistemas naturales y nuestra biodiversidad. Esto está poniendo en riesgo, y decíamos hace unos años, a las futuras generaciones, pero no ya a las generaciones que están aquí, a las generaciones que ya llegaron y que en el 2050 pueden tener 30, 40 años, y que pueden vivir en 4 grados centígrados más si no hacemos cosas ya. Por ello es que los jóvenes están reaccionando, por eso cada vez más se organizan y reaccionan intensamente, y eso está generando una esperanza que nos abre el horizonte del cambio. Espero que eso se concrete y que no se desvanezca, como en otros momentos ha ocurrido. En todo esto hay un rasgo adicional del cual quiero hacer énfasis, porque si me quedo haciendo énfasis hasta lo que he dicho, pues sería una presentación de las que ya les he platicado en otras ocasiones. Hoy quiero tocar, como ya he comentado, esto, algo que me está preocupando profundamente y que creo debería ocupar seriamente a la UNAM y que la Facultad de Ciencias puede ser un espacio importante para esta reflexión. Lo hago con preocupación de cómo lo tomen, pero también con la tranquilidad de que estoy en mi casa y que si aquí no se puede reflexionar y no podemos pensar abiertamente y escucharnos, no veo entonces en dónde se puede hacer esto. Y creo que desde estos tipos de foro, precisamente en uno que ha sido ejemplo de la crítica y de los liderazgos de lucha por la apertura de los espacios de la tolerancia, es el sitio en donde debemos de hablar estas cosas. Me preocupa enormemente que poco a poco se está colando, como la humedad, es la negación de la ciencia y el desprecio por el conocimiento. Lo hemos escuchado primero hace unos años con Trump, luego le siguió Bolsonaro, se suma el presidente Polonia y así lo estamos escuchando más y más. Pero yo lamento decir que México no está exento de este rasgo. Escucho cada día más y más expresiones que están reflejando un creciente desprecio hacia la ciencia y al conocimiento y, por supuesto, con ello, hacia los científicos. Muchas de estas expresiones se han encontrado durante muchos años, incluso para algunas de ellas dentro de esta facultad. Muchas desde la universidad y otras más por un resentimiento. El resultado y las implicaciones de ello aún no las estamos dimensionando, pero lo que vislumbro es que nada bueno nos va a dejar si no cambian estas tendencias. Creo que se está confundiendo la generación del conocimiento con la aplicación de este conocimiento por parte de los distintos sectores e intereses que conviven en nuestra sociedad. Además, está mezclando el cuerpo de conocimientos científicos, racional, accesible a todo público, obtenidos con un método, con los saberes tradicionales, que tienen orígenes y métodos muy diferentes, a veces religiosos, a veces de la imaginación, pero que no por ello no son válidos, sí son diferentes y que tienen un rasgo muy particular, que quienes han trabajado en las comunidades indígenas lo saben, no es un conocimiento que tenga acceso para toda la gente y principalmente porque son los propios indígenas los que no lo desean compartir, quienes están planteando que este es parte del conocimiento universal, no se está reconociendo que los dueños de ese conocimiento son muy celosos de sus propios saberes, se comparten muchas cosas, pero muchas otras no, porque son parte de su propia identidad y propiedad, incluso ocurre esto dentro de las propias comunidades, hay sectores de esas comunidades que tienen derecho a ese acceso del conocimiento y otros no. Entonces, siento que quienes están emitiendo esta insistencia, no es una demanda de las comunidades indígenas, es una lectura de quienes haciendo ciencia y entrenados en la ciencia occidental, están acercándose a estos procesos y hay que tener muchísimo cuidado porque, como digo, las comunidades indígenas son orgullosas de sus saberes y son celosas de su conocimiento. Creo que se están emitiendo juicios y se están anunciando cambios que polarizan, que excluyen, que confunden y que distraen a las tareas urgentes y fundamentales. Y veo muchos peligros en esta actitud. Por un lado, de desestructurar procesos que son construcción colectiva, de desmantelar instituciones que son producto de largas luchas y conquistas de la sociedad, de retrasar los avances en temas graves, que de graves están pasando a urgentes. Y por otro lado, desprotegen a muchos quienes trabajamos día con día en condiciones adversas y a río revuelto sabemos que se fortalecen los intereses turbios quienes aprovechan la coyuntura y la polarización y avanzan en sus fechorías. Hay que revisar simplemente las repercusiones que están teniendo declaraciones que hubo al inicio del año en el Alto Golfo de California frente a los pescadores. Eso generó un conjunto de ilícitos que permitieron regresar al mar miles de redes ilegales que ya habían sido retiradas y los grupos de la sociedad que se han involucrado en esos procesos y que defienden hoy a la vaquita marina están amenazados. El discurso de que las áreas naturales protegidas son para la producción reactiva a un puñado de viejos líderes corruptos, quienes organizan con intereses espurios y por dinero algunos indígenas y campesinos sin tierra para invadir la reserva de la biosfera Montes Azules. Y en la confusión y protegidos por un discurso demagógico de supuesta defensa de los derechos indígenas, despojan de sus tierras a los pueblos originarios, tierras que además contienen los ecosistemas naturales tropicales que forman parte del patrimonio natural nacional. Procesos avalados lamentablemente por el gobierno y de paso quienes trabajamos en esta zona en la conservación y desarrollo sustentable para el bienestar social de las poblaciones locales nos sentimos atacados por quienes quieren destruir estos procesos de avance porque afectan a sus intereses legítimos. Y agradezco a los compañeros de Natura que están aquí y que se le están rifando todo el tiempo. Cuando se escucha en un canal universitario a una persona vehementemente decir frente a una funcionaria pública la ciencia y la innovación tecnológica pueden tomarse un descanso y no haber reacciones de la funcionaria y muy pocas de los científicos y de los estudiantes o que cuando se califica que la ciencia que no resuelve las desigualdades y la pobreza no tiene sentido no puedo ver más que y sentir que algo va muy mal. ¿Por qué nos indignamos a que alguien como Trump niegue la evidencia científica del cambio climático o como Bolsonaro que desprecia la biodiversidad de sus países y nos conformamos en que en México se niegue la necesidad del conocimiento científico de la más alta calidad y no reaccionemos ante el desmantelamiento anunciado de instituciones que son la base del conocimiento de excelencia para la toma de decisiones en la diversidad biológica? ¿Quién tiene derecho a juzgar cuál es el conocimiento bueno y cuál es el conocimiento malo? Otra cosa es cuál es la aplicación del conocimiento con ética o para intereses ilegítimos. Pero este debate está confundido y a la crítica se le calla con la descalificación y la arrogancia. Esto no implica que el quehacer científico de esta universidad y del resto de las instituciones públicas del país no se aboquen a la atención de los problemas nacionales. No es cosa nueva. Lo hemos dicho y ejercido desde hace décadas. Esta facultad ha sido pionera en estos debates y en este mismo auditorio los llevamos a cabo con mucha gente que aquí está presente. Y los hemos defendido con ética. La materia ambiental, hay muchos ejemplos que hoy preocupan y por ello es por lo que esta conferencia he recurrido a nuestra propia historia para recordar y para que los jóvenes conozcan de dónde surge lo que hoy somos y tenemos. Voy a abordarlo desde tres vertientes y tratar de entrelazarlas. ¿Quiénes han construido las ciencias vinculadas al tema ambiental? ¿Cuáles fueron algunos de los contextos políticos que vivimos en sus momentos? ¿Y cómo derivaron esto en instituciones y políticas ambientales? Me voy a limitar al caso de la biodiversidad. Y si estaba un poco preocupada por esta conferencia, hoy lo estoy mucho más. Por los actores originales que van a aparecer en esta presentación y por la cantidad de errores que puede haber a la cual pido al auditorio de luego me mande para ir puliéndolos correctamente. Quiero empezar por un primer momento en el cual nos dio un proceso en donde el conocimiento en México se consolidó profundamente. No es que haya empezado, obviamente, en la década de los setentas, pero que entender mejor nuestra biodiversidad a través de la taxonomía, en dónde se encuentra con la biogeografía, cómo funciona con la ecología, nos fue dando los elementos que después, sin perder estos, sin terminar estos, por supuesto, y nunca terminarán, es en la década de los ochenta que empieza un proceso de aplicación de este conocimiento y que se desarrolla también junto con el conocimiento vernáculo. Ahí surgen la parte de la etnobiología más fuerte, aunque venía desde antes la agroecología, el manejo de los recursos naturales. Esta base después se vincula con un entendimiento de otras ciencias sociales y eso empieza mucho más fuerte en los años noventa y se entienden los sistemas complejos que significan los sistemas socioambientales con la ayuda de la interpretación de la sociología, antropología, economía, política y con una visión más interdisciplinaria que se empieza a construir. Esto nos da, a su vez, un proceso que nos lleva hacia la gestión integral y transversal de las instituciones que se fueron construyendo en esta misma década. Después estamos en una fase en que a todo este andamiaje se ha ido sumando la ciencia de los datos, la informática, el incremento bárbaro del conocimiento de las tecnologías, de la comunicación, procesamiento de datos, modelos, megadatos, biotecnología, genética geomática que viene a sumar toda la base que inicia y radia fundamentalmente de los sesentas y setentas. Hubo un momento de gran importancia. Perdón. No puedo mencionar a nuestros primeros maestros, no puedo tampoco hacer una lista de todos ellos, pero de algunos que fueron dando las grandes pautas. Por un lado, cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria con Alfonso Herrera, padre de Alfonso L. Herrera, quien a su vez es el que funda el Zoológico de Chapultepec. Con Miguel Ángel de Quevedo, por supuesto, quien a lo largo de su vida fortaleció la conservación de nuestros ecosistemas y fue el pionero en los servicios ecosistémicos cuando así todavía no se concebía. Maximino Martínez, quien fue uno de los botánicos mexicanos tan importantes. Rafael Martín del Campo, quien además de ser zólogo, dedicó mucha parte de sus estudios hacia el conocimiento de la zoología en los códices y por lo tanto en las raíces nahuas de la nomenclatura. Enrique Beltrán, que fue nuestro primer biólogo en México, creo titulado en lo que era la Facultad Nacional de Altos Estudios de la UNAM, funda posteriormente el Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables y llegó a ser secretario forestal Hernández X, Efraín Hernández X, que estudió fuera del país cuando regresa a México, se incorpora a la Escuela Nacional de Agricultura, que después dio el paso hacia esta institución, hacia la Universidad Autónoma de Chapingo y fue el primero en que empieza a retomar el tema de los saberes tradicionales y la agroecología. Y otro gran personaje, Miguel Álvarez del Toro, que es de 1917 y que tuvo una importancia muy grande hacia la parte de la conservación. A todos ellos les vamos a ir recordando a lo largo de esta charla. Y aquí los vamos incorporando. Aquí se suma un grupo de españoles refugiados que no pudieron continuar sus vidas y su labor académica en sus países por la guerra civil. Y algunos vienen a la Facultad de Ciencias, como fue el doctor Enrique Rioja y al Instituto de Biología, Faustino Miranda, igualmente al Instituto y a la Facultad, Federico Bonet, que se fue para la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, Ignacio Bolira Zapata, creo que no ingresó a ninguna de estas instituciones, pero tuvo una influencia muy fuerte como un taxónomo entomólogo y también un exiliado del nazismo que viene después de una vida muy difícil en sus primeros años. Botánico, ejemplar, fitogeógrafo, que él lamentablemente, la UNAM no le abrió las puertas en el gobierno de Miguel Alemán, no pudo su padre regularizar sus papeles a diferencia de lo que hizo Cárdenas, y su padre regresa y él sí es aceptado en el Instituto Politécnico Nacional, si no sería también de la Facultad de Ciencias como él era su voluntad original. Ellos, este grupo de grandes maestros, a su vez forma a tres, que es el doctor Arturo Gómez Pompa, que vamos a platicar mucho más de él, el doctor Alfredo Barrera, que también estuvo en nuestra facultad, del Instituto Politécnico, y no encontré en el internet una foto más real de todos los que lo conocimos, está demasiado joven, creo que está saliendo de la prepa ahí. Y el doctor Hafter, también conocido por ustedes, es doctor entomólogo, taxónomo, biogeógrafo, ellos tres son parte de este gran grupo, tuvieron esos maestros. Y se fueron en estos momentos conjuntando todos estos personajes en distintas instituciones que los iban agrupando. La Escuela Nacional de Agricultura, obviamente fue una, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Sociedad Forestal Mexicana, el Instituto de Biología, el Zoológico Chapultepec, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, esta facultad, el Zoológico de Tuxtla, el Instituto Mexicano, el INRUMRUM, como lo conocíamos, la Academia Mexicana de Ciencias y la Revista de Ciencias, el Colegio Postgraduados, el Jardín Botánico, instituciones que durante esta primera parte del siglo pasado fueron conjuntando a todos estos maestros. Pero hubo un parteaguas muy importante que fue el paso que dio verdaderamente a la consolidación y a la construcción y generación de la ecología en México. Y esto fue una comisión que se llamó la Comisión de Estudios Ecológicos de las Dioscoreas, en la cual hubo un descubrimiento. Primero, Russell Marker descubre que se puede fabricar hormonas a partir de la diosgenina, que son esteroides, y que esto podía producir la cortisona, los anticonceptivos, y ahí se desarrolla la industria farmacéutica en México, Sintex, Farquinal y Siva. Menciono esto porque aquí hay un dato interesante que luego voy a sumar. El origen de esta diosgenina viene en las especies silvestres de las Dioscoreas y estas Dioscoreas, por lo tanto, empiezan a demandarse profundamente y en México tiene una gran variedad de especies de Dioscoreas y la composita es endémica de México. Y aquí empiezan entonces a aparecer los personajes que estoy mencionando. Por un lado, es Enrique Beltrán, que en ese momento era subsecretario forestal y le tocaba a él otorgar los permisos, pero preocupado de un proceso de sobreexplotación de estas especies, entonces decide promover un proceso de investigación para que estos permisos pudieran estar basados en un proceso científico. Y ello nos lleva entonces a un vínculo porque Enrique Beltrán, compañero de Faustino Miranda y Faustino Miranda, amigo del director de Farquinal, también refugiado español, Giral, y de Siva, otro refugiado español, Julio García. Entonces, Farquinal quiere un biólogo y la asesoría que hace Hernández X y Faustino Miranda a Enrique Beltrán hace que ese biólogo fuera Arturo Gómez Pompa, un estudiante reciente salido de la carrera y se encuentran en una ceremonia del Instituto de Biología, se conocen y ahí Faustino Miranda le dice a Gómez Pompa que sí quiere entrarle a esta posición. Vamos a escuchar, si no nos falla la tecnología, de su protagonista directamente. no traemos sonido y sí funcionó antes. Zonas tropicales mexicanas, especialmente en las zonas de segundo crecimiento, Acahuales, ha sido uno de los mayores descubrimientos de los últimos años porque se ha encontrado la forma de sintetizar las hormonas esteroides a partir de un principio activo que tienen estas plantas en su camote, en su rizoma. De estas plantas, de este principio activo, se fabrican las píldoras anticonceptivas y muchas de las hormonas esteroidales que son de amplia utilidad en la medicina, como la cortisona. Este es uno de los ejemplos de lo que las selvas tropicales y sus biotas silvestres puede dar a la humanidad. Existen probablemente muchos otros barbascos por ser descubiertos en medio de las selvas tropicales del mundo. Bueno, pues este es Gómez Pompa para quien no lo conociera a los 30 años. Existen muchas plantas. El doctor Gómez Pompa, entonces, como director como director de la Comisión de Dios Coreas, convoca a algunos biólogos que eran más joven en su momento. El doctor Saru Khan, pero no encontré una foto tuya muy joven y no te la pedí. El doctor Saru Khan, biólogo de la Facultad de Ciencias, que fue también amigo de Enrique, alumno de Enrique Rioja, de Faustino Miranda. El doctor Mario Sousa y el doctor Miguel Ángel Martínez Alfaro, de la Facultad, todos ellos y todos alumnos de los grandes maestros que hemos comentado. Aquí se fortalece mucho la taxonomía. Aquí nace, o no nace, pero se empuja y brinca esto con Hernández X, esto Miguel Ángel Martínez Alfaro, la etnobotánica y con Hernández X, la agronomía. Y aquí es el origen del fortalecimiento de la ecología. Déjenme poner lo que estaba pasando en el país en esos momentos. Estamos hablando de los años 60, en donde había un crecimiento de la clase media urbana, esto con mayores niveles de educación, que se está sintiendo asfixiada por un gobierno muy autoritario, no hay libertades, el legislativo y la Suprema Corte están controladas por el presidente en turno, se está dando un crecimiento económico importante, con orden, estabilidad, pero con mucha intolerancia política y con la imposibilidad de ejercer los derechos y las libertades. Empieza a diversificarse la sociedad, plural, y surgen movimientos sindicales de maestros, médicos, ferrocarileros, petroleros, el movimiento estudiantil del 68, en la defensa de las libertades. ¿Y qué nos estaba pasando al tiempo con este proceso de desarrollo y los impactos ambientales que estaban dando? Esta clase media más demandante urbana empieza a consumir más proteína animal, es el momento en que se pierde la autosuficiencia alimentaria porque el precio del maíz se desploma en el mundo y entonces los capitales se van de la ganadería, de la agricultura a la ganadería y entonces se descubre que el México tropical existe y estos movimientos de campesinos que se están surgiendo van desahogando desahogándose, entregándoles tierras con los grandes megaproyectos del trópico, el Chontalpa, Banalcante, Nozique y ahí inicia la destrucción masiva de las selvas. Todavía no pasaba nada demasiado ahí. El doctor Arturo Gómez Pompa pues desarrolla más la parte de regeneración de selvas tropicales como producto de mucho del conocimiento que va surgiendo de la Comisión de Dios Correas, forma dos maestros de nuestra facultad, Sergio Guevara y Carlos Vázquez y de ahí salimos un grupo de personas que aquí estamos hoy, la mayoría o todos y que paro hasta esta generación de los sesentas. De ahí para abajo habría que hacer una cuestión completamente explosiva. Y parte de lo que se entiende en ese momento es algo que no estaba tan claro y que hoy nos parece totalmente obvio. Un hueco en la selva que porque cae un árbol o sea es un hueco talándolo empieza a regenerarse primero con las especies herbáceas y arbustivas las cuales van modificando las condiciones que permiten que los pioneros emergentes empiecen a desarrollarse y que estos nuevos árboles y estructura le van generando una condición distinta sobre todo de luz al interior y de humedad hace que los árboles que están en plántulas en esos momentos empiecen a crecer y llegan hasta el docel de las selvas cicatrizando el hueco que se arma y constituyendo al final de cuentas los árboles emergentes de los cuales son característicos las selvas tropicales que están en el mundo el el doctor Gómez Pompa tiene además otro momento muy importante que es el Luxpanapa y en el Luxpanapa hay un proceso de reacomodo de los chinantecos de Oaxaca porque se va a construir una presa en esos momentos en Cerro de Oro y se traslada en esta zona se destruyen 85 mil hectáreas de selva y esto va generando una oposición que va encabezada por el doctor Gómez Pompa y se incorporan en eso otra vez un grupo de tesistas entre ellos los que después desarrollan la parte etnobotánica como Javier Caballero esto el botánico Antonio Lod Wilfrido Márquez Ramón Echenique que es ingeniero forestal y me preocupo un poco del tiempo pero creo que vale la pena perdón si no corto luego otra parte escuchemos y veamos qué fue el Luxpanapa este lugar fue escogido por la comisión del Papaloapan para realizar uno de los proyectos más importantes de colonización masiva el traslado de grupos de indígenas chinantecos que fueron desplazados por la construcción de la presa Cerro de Oro en Oaxaca por un lado algunos científicos mexicanos apoyados en una experiencia de más de 10 años de investigaciones botánicas y ecológicas en regiones tropicales vieron con profunda preocupación la forma en que se estaba desarrollando tanto el problema social y humano del reacomodo como el problema del manejo ecológico de la región soy el ingeniero Rafael Gamboa Martínez residente general del distrito de drenaje de Uxpanapa en construcción el objeto de las obras del distrito de drenaje de Uxpanapa es adaptar una zona en la región para reacomodar un grupo de giratarios que se ven desplazados por la construcción de la presa Cerro de Oro en el alto río Papaloapan las características de Uxpanapa que corresponden como ustedes podrán ver a una región virgen la zona el trabajo en sí consiste en abrir un claro en la selva de 85 mil de poco más de 100 mil hectáreas claro en la selva en la que se está adaptando para que esta gente se les asegure un modo de vida tengan un terreno para trabajar se solicitó la intervención de investigadores científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México para que sugirieran medidas en el mejor uso de los recursos de la zona y evitar problemas ecológicos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a petición de las más altas autoridades del país intervino para coordinar los proyectos de investigación en este programa y presentó un plan de investigación elaborado por el Instituto de Biología de la UNAM para someterlo a la consideración de la Secretaría de Recursos Hidráulicos institución responsable del programa de reacomodo en la región las investigaciones del Instituto de Biología de la UNAM tuvieron como principales objetivos realizar un inventario de los recursos vegetales más importantes de la región conocer el uso de estos recursos por los habitantes actuales y las posibilidades futuras de utilización de los mismos logrando así una evaluación ecológica del programa general de desarrollo conocer las experiencias de los campesinos que ya habitaban la región y hacer recomendaciones para usar en una forma conservacionista los recursos renovables de la zona 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 los cuales están procesando fundamentalmente durmientes es conocido de todos ustedes la carencia del país en cuestión de durmientes, los ferrocarriles nacionales normalmente importan cantidades considerables de durmientes y ni así se dan abasto para la rehabilitación del sistema las investigaciones acerca del método de desmonte utilizado dieron como resultado que la maquinaria pesada utiliza para desmontar un sistema de cuchillas que van sobre la superficie del suelo arrastrando gran parte de la capa superficial que es donde se encuentran los nutrientes dejando la parte pobre al descubierto donde difícilmente crecen los cultivos mira aquí tenemos esta milpita que vemos que no tienen fuerza y no será, bueno no será que porque se quitaron todo el labo natural que tenía y así pues ya poco más o menos estoy viendo que no cualquier manera no va a dar ningún resultado del cuestión del un recurso renovable como es el caso de las selvas debe ser conservado y utilizado cuidadosamente para mantener por siempre el producto de sus abundantes riquezas así dará beneficios para esta generación y muchas generaciones venideras de ahí la gran importancia de impedir la destrucción de las regiones con estas características ya sea a través de la quema indiscriminada del desmonte masivo o cualquier otra acción destructiva del hombre esta es la grave responsabilidad de políticos técnicos y científicos no destruir conscientemente los mejores recursos naturales que todavía tiene el país este lugar pues bueno el resultado todos lo conocemos la oposición no permitió detener esta desbastación de las selvas las selvas continuaron perdiéndose de 12 millones de hectáreas originales queda apenas uno la mitad en la región de la selva Lacandona la otra mitad en Chimalapas a grandes rasgos y hoy Uxpanapa es una zona de pobreza extrema es una zona sin sus recursos naturales es una zona tomada por el crimen organizado y la historia esto demostró que para un pequeño grupo de chinantecos que se traslocó a esta zona esto no era necesario evidentemente el pequeño claro de 85 mil, 100 mil hectáreas que provocó pues el inicio junto con Chontalpa y Balancante no sigue de este proceso lo que dio origen esto, este proceso de Uxpanapa y ese involucramiento es al Instituto Nacional de Investigaciones sobre los Recursos Bióticos el INIREF ahí se hace toda una escuela hacia el manejo de los recursos naturales Silvia del Amo, un personaje importante en todo este proceso y ahora paso al otro cuadrito que andaba por allí que se forma con el doctor Gómez Pompa y es el doctor Sarucan quien como decía es egresado a esta facultad y ahí están otra vez sus maestros Rioja, Gómez Pompa, Miranda y después con Hernández X en el colegio de posgraduados él sale a la Universidad de Gales con Harper y regresa a México de donde luego ya no volvió a salir esto como investigador del Instituto de Biología de la UNAM empieza a asesorar en las licenciaturas y maestrías un grupo de gente y decide que tiene que hacer un doctorado y ellos se tienen que doctorar así que empuja a este grupo que está sentado al lado del doctor Mariel Piñero y se van a su doctorado regresan y se diversifica el entendimiento de la ecología con una visión de demografía ecología de poblaciones reinteracción planta-animal, etc. de aquí este grupo crítico de gente forma el Departamento de Ecología del Instituto de Biología después se constituye el Centro de Ecología donde se incorpora también Ezequiel Escurra el Instituto de Ecología y ahí se incorpora mucha otra gente que lamentablemente no estoy colocando y no estoy siendo justa con ellos pero me desbordo en tiempo y en láminas la biogeografía se fue consolidando en su parte de su geografía con Alfredo Barrera y Gonzalo Hafter y la fiteogeografía con Rendowski y Alfredo Barrera estuvo en nuestra facultad unos años en el laboratorio formando a Lucia Almeida y Solda Alicia Bárcenas Bárcena, perdón Gonzalo Hafter pues a su vez en esta materia va formando a Morrone, a Llorente de esta facultad en la taxonomía aquí tendría que haber muchos otros cuadros mucha más gente de la que está aquí señalada pero se van produciendo obras muy importantes flora de México, flora de Mesoamericana en aquella época debates importantes los tipos de vegetación de México y su clasificación que Miranda y Hernández X la vegetación de México con Rendowski muchas floras regionales igualmente en la parte de los zoologos varios que son parte de nuestra facultad en etnoecología y agroecología con los maestros que ya he señalado Alfredo Barrera Hernández X y Martínez Alfaro en la facultad se va formando Argueta, Toledo, Caballero, Colunga, Arellano, Samudio Monserrat Gispert de Chapingo está Luis Arias Manuel Parra, María Luisa Ortega Carlos Solano que hoy varios de ellos están ubicados en distintas áreas que están todavía trabajando profundamente en estos temas y se va desarrollando paralelamente aunque esto no es tanto en la ciencia de la conservación sino en la aplicación de ello para la conservación Gonzalo Hafter quien participó primero Gómez Pompa y luego le pasa la comisión a él en este programa de hombre y biosfera el MAP de la UNESCO en donde se acuña en los setentas el concepto de reserva de la biosfera que ya no es un concepto que implica una restricción tan fuerte como eran los parques nacionales en las áreas naturales protegidas y Gómez Pompa lo empuja y lo adapta y se llaman reservas de la biosfera al estilo mexicano en Mapimí y en Montes Azules estudia en la Michilía perdón aquí me faltó Michilía esto y un poco después hacia los 80 va participando ya no con tanta actividad como hizo en esto pero influye sobre las reservas de Ciancán el cielo el triunfo Manantlán en donde se vincula allí Javier de la Maza y arrancan un proceso y después retomo esto en un momento más es aquí la época además en que estamos en la lucha de la reserva del Pedregal de San Ángel déjenme otra vez colar aquí una situación política que tenemos en México estamos hablando de los años 70 y aquí se están multiplicando los brotes del sindicalismo de invasiones de tierra movimientos guerrilleros emergen muchas nuevas publicaciones y partidos son las elecciones a pesar de esta sociedad muy convulsionada en el 76 no hay más que un solo candidato con el 100% de los votos y entonces pues eso no da esto hay una paradoja con una sociedad tan activa con una oposición electoral y con un solo candidato y eso nos lleva entonces a la primera reforma electoral en nuestro país y eso pone el rumbo en México hacia otra dirección se registran por primera vez partidos izquierda en este caso para las elecciones del 82 el PESUM y se van encontrando las rutas de que de la violencia se pase a la democracia en términos de la de lo que está pasando con las bases de la política ambiental como comentamos pues la ciencia de la ecología empieza a dar evidencia del deterioro se están dando las primeras manifestaciones sociales Uxpanapa es el detonador de ellas y además está la cumbre de medio ambiente en Estocolmo pero esta cumbre su tema es el tema de la salud el tema de la contaminación y sus efectos en la salud pública entonces no tiene que ver con esto que se está gestando en México y México responde ante estas ante la cumbre con construir una subsecretaría de salud perdón de medio ambiente en la secretaría de salud allí Cepal está haciendo una crítica muy ardua sobre la economía clásica el crecimiento con rostro humano y empieza a acuñarse el término de ecodesarrollo que fue el que más o menos le bajó la presión a la cumbre de la tierra entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo en México Enrique Leff es quien promueve principalmente el ecodesarrollo este contexto nos está dando entonces una parte de la ecología y la política y no quiero quítela ahí muchas veces y las volví a poner no es ecología política es ecología y política se fueron conjuntando estos procesos ¿cómo? hay dos partes que a mí me parece que fueron claves en ello por un lado un grupo de gente biólogos que estábamos participando por eso puse la lámina anterior en esos movimientos sociales y que nos agrupamos alrededor finalmente del PESUM un grupo muy amplio de biólogos que estaban en la parte etnobotánica agroecológica ecológica en la regeneración etcétera elaboramos un planteamiento que fue una llamada al debate para que el PESUM lo tomara en su plataforma política y en paralelo un el doctor Gómez Pompa convoca a otro grupo de personas también biólogos que posteriormente desenlaza en la presentación de Alicia Bárcena en la consulta popular que elaboró el PRI eso estas dos cosas y el ambiente que se fue generando en el país en torno al tema ambiental fue lo que permitió construir la CEDUE esa CEDUE fue la primera institución ambiental que tuvimos en México entre 82 y 92 Alicia Bárcena fue la primera subsecretaria llama a muchos biólogos a la Alisa Anaya y al grupo de Javier de la Maza esto que impulsan la creación de muchas nuevas áreas protegidas y ahí muchos de los biólogos aquí todos reunidos todas las tardes en microcine para echar ficha Víctor Sánchez Daniel Gutiérrez Carlos Alcerca entre muchos otros se van a la CEDUE y empiezan con este proceso muy influidos también y de la mano con Miguel Ángel con Miguel Álvarez del Toro que estaba en el zoológico de Tuxtla este proyecto este perdón grupo de gente de la Facultad de Ciencias porque aquí eran también del Instituto de Biología mucha gente y del Jardín Botánico dio origen a lo que se refirió Javier en la presentación en la Facultad de Ciencias del Programa de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales empezamos trabajando en la Montaña de Guerrero y nos seguimos posteriormente trabajando en otras tres regiones de pobreza extrema y comunidades indígenas del país ¿qué estaba pasando a nivel nacional? bueno este proceso de la reforma le permitió una mayor pluralidad al Congreso se refuerza con una nueva reforma en el 88 y esto junto con el concepto de desarrollo sustentable que se acababa de acuñar en 1987 y una coyuntura nuevamente de un exilado exiliado chileno que vino a México un jurista de gran reconocimiento Raúl Brañez se elabora un planteamiento de ley que se discute en la Cámara de Diputados por primera vez con esta pluralidad y logramos el mejor esquema del marco jurídico de América Latina que entrara a nuestro país están creciendo en esa época de los 80 fuertemente las organizaciones ecologistas y la academia empieza a meterse más y más en el manejo de los recursos naturales las comunidades indígenas es la época de la cumbre de la tierra y eso junto toda esta mezcolanza de cosas surge en que ahí estamos nuevamente con hasta donde me quedé antes con una transformación hacia la cumbre de río en que la CEDUE se convierte en CEDESOL y vincula el tema de la pobreza porque CEDESOL tenía el programa de solidaridad más fuerte el presidente Salinas con la parte ambiental constituyendo el INE y la PROFEPA como su brazo de medio ambiente que era la E de ecología y ahí nace la institución más importante que tenemos en nuestro país de biodiversidad la CONAVIO en este contexto de discusión de la cumbre permitió eso y todo esto fue lo que a su vez en el año 1994 fue el caldo de cultivo y los antecedentes y las bases de que entre los grupos académicos las organizaciones de la sociedad civil el conocimiento que se había creado la gente con la mayor experiencia etcétera pudiera participar en un proyecto hacia la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca cuyo objetivo central era la integración de la gestión de los recursos naturales con los temas del medio ambiente se junta por primera vez pesca, agua y forestal se hacen una nueva reforma jurídica a muchos ordenamientos jurídicos se diseña y se articulan nuevas políticas y programas instrumentos ahí hay muchos de ellos todos estos relacionados con la biodiversidad las ANP la vida silvestre el desarrollo rural manejo forestal sustentable de pesca responsable se consolida la CONAVIO hay una apertura de espacios para la participación social sin precedente y la responsable de esto también está aquí sentada Hortensia el inicio de un proceso de gestión intersectorial de ahí pasa la Semarnat primer golpe se va al sector pesquero el marco jurídico continúa fortaleciéndose la ley de forestal sustentable de aguas nacionales y de cambio climático se crea la CONAFOR paso muy importante con muchos recursos económicos y un instrumento que es el pago por servicios ambientales se incrementan los recursos humanos y económicos de manera muy sustantiva pero se empiezan a cerrar espacios para la participación ya no gusta tanto ser tan abiertos y empiezan a partir del 2015 severos recortes recortes que vemos del 2001 como fue creciendo creciendo hasta el 15 y de repente se empieza a desplomar a desplomar y acabamos en la situación del 2001 y este año en el proyecto que está en estos momentos discutido en la Cámara de Diputados hay un 7% menos para el sector ambiental yo quiero hacer un ejemplo y lo siento aquí están sus protagonistas y me resulta un poco difícil pero es material que me ha que he podido sacar de Conavio y que quiero ponerlo como ejemplo porque estoy muy preocupada de la situación actual es un ejemplo nacional reconocimiento mundial y es el espacio más importante que tenemos de interfaz entre la ciencia y la toma de decisiones se trata de la Conavio es una organización que tiene que obtiene organiza analiza genera y provee acceso libre a todos los datos es un puente entre la academia gobierno y sociedad investigación aplicada para resolver problemas concretos del país y es tiene un área de informática sobre la biodiversidad que no tienen otros países su centro su cuerpo más importante su médula está en el sistema nacional de biodiversidad y aquí está la directora y equipo de trabajo de este sistema en donde se han repatriado todos los datos de la biodiversidad de México se han capturado todas las colecciones nacionales y toda la información bibliográfica que existe tenemos un cuerpo que está corta de datos que está cartografiado todos los datos están digitalizados y ha ido creciendo de manera importantísima son 13 millones de ejemplares que están referenciados se cuenta con las capacidades de percepción remota como no hay en el país se tiene un esfuerzo que ha conjuntado a centenas de científicos y organizaciones y expertos esto en una obra que es la evaluación de nuestro capital natural de nuestro patrimonio natural en México que se va poniendo al día en línea se han hecho documentos sobre las prioridades de conservación de la biodiversidad los espacios que falta todavía por atender con algún instrumento de restauración los también espacios marinos que tienen que ser protegidos se tienen modelos que van permitiendo la predicción de la distribución de especies críticas distribución potencial esta misma información es útil para especies de interés comercial es importantísima también para intereses vinculados estos rangos de distribución con la salud esto y están evaluando los los riesgos de introducir especies organismos mismos modificados con en sitios en que pudieran tener algún contacto con paréntesis silvestres esto análisis sobre las especies invasoras la detección de cambio de uso de suelo trimestral en sitios específicos como el caso de la selva la candona y podemos ver qué pasa cada tres meses en este sitio el monitoreo de manglares el monitoreo de recifes la alerta temprana sobre los incendios forestales a través de los puntos de calor proyecto importantísimo de agrobiodiversidad mexicana esto un programa nuevo que responde a una un mandato de ley que es dar los la información necesaria que en zonas prioritarias si se pretende hacer un aplicar estímulos por parte de el área de gobierno de la parte agropecuaria en este caso la SADER esto se puede entender con la georreferencia si se está hablando de sitios prioritarios para la conservación o si no y entonces son viables es un semáforo que puede uno consultar aquí para saber con una coordenada si donde puede haber un proyecto con estímulos económicos del gobierno es correcto o no procede o no procede además la CONAVIO se ha dedicado fuertemente a ciencia ciudadana con muchos ejemplos pongo aquí el de Veraves a atender a una nueva cultura con los niños y ha hecho publicaciones en 13 lenguas esta es nuestra institución y pues a mí me preocupa muchísimo que a pesar de ser esta institución una institución ejemplar por el liderazgo del doctor Sarucán por un grupo consolidado de expertos que ha estado al margen de los vaivenes de los cambios de gobierno que tiene una cierta independencia administrativa que no se está sometiendo a la voluntad de ningún titular porque responde a una comisión intersecretarial de 10 secretarías que tiene un fideicomiso propio y eso le da una flexibilidad para poder llevar a cabo bien las investigaciones y los planteamientos que hace la CONAVIO que tiene un prestigio mundial como ninguna otra del país pero como ninguna otra en el mundo en su género y encontramos hace 10 días y por eso yo reacciono y lo planteo aquí que en una declaración del titular de la Semarnat en la jornada que esta institución de el más alto nivel para la toma de decisiones basadas en la mejor calidad científica va a convertirse en un órgano desconcentrado que implica perder su patrimonio propio que implica perder la relativa autonomía que tiene esto me parece un despropósito que no nos va a llevar a nada nuevo a nada bueno y espero que la comunidad pueda reaccionar esto las autoridades puedan reconsiderar la situación y encontrar un ajuste como es necesario esto en las nuevas instituciones que actualmente el gobierno quiere pero un ajuste que recupere la esencia de lo que ha permitido que la Conavio tenga el éxito que tiene y que no destruyamos lo que ha sido una lucha de la sociedad también vemos un cambio en otro tema muy importante en el discurso de la conservación y eso también me preocupa mucho la conservación de la biodiversidad bajo la lógica de que las áreas naturales protegidas solamente pueden protegerse si se están destinando a la producción conservar produciendo y producir conservando como es el tema actual no puedo más que recordar una visión que se tuvo décadas atrás en que consideraba que los terrenos que no se usaban eran terrenos ociosos sin reconocer que esos espacios están destinados también para que los ecosistemas continúen con sus servicios ecosistémicos con la funcionalidad y que son los espacios amplios en que requieren muchas de las poblaciones de especies de plantas y animales que no pueden hacerlo en contacto con las poblaciones humanas y en pequeña superficie se ha anunciado una nueva línea de agroecología recientemente la semana pasada por el subsecretario Arturo Argueta y a mí me parece más que bienvenida realmente celebro que una línea de ese tipo la esté tomando la secretaría y que pues los antecedentes ya los vimos el doctor Efraín Hernández X Martínez Alfaro etcétera pero no me parece que la forma de poderlo ejercer y aplicar es que la Semarnat ejecute esos proyectos a nivel nacional primero porque no tiene dinero porque no tiene los expertos porque no tiene la gente lo que tiene que hacer la Semarnat desde mi punto de vista es que debe definir los criterios para que instituciones como la SADER la Secretaría de Agricultura sea la que aplica con sus miles de millones de pesos estas políticas en todo el país y entonces vayamos girando de las grandes formas intensivas de producir con agroquímicos etcétera hacia procesos mucho más agroecológicos y no hacerlo con pequeños proyectitos piloto para eso están las universidades para eso están las ONGs esto es una política de gobierno y tiene que ser una política que abarque al país o a regiones prioritarias pero con recursos económicos que permita hacer el cambio si empezamos a sembrar una expectativa en comunidades que no se pueda cumplir por parte de recursos económicos y de recursos humanos vamos a blindar a las comunidades de no querer seguir haciendo como nos está pasando y nos ha pasado ya en muchos lados la nueva línea de agroecología perdón tampoco se ha sido claro frente a los grandes megaproyectos los proyectos como el Tren Maya el Canal Intercostero la refinería de Dos Bocas y que ya ha causado esta refinería impactos ambientales importantes en términos del manglar y que está respondiendo una política que no es la política de la transición energética que nos está deteniendo esta política y nos está llevando y enfatizando nuevamente el tema de los hidrocarburos como México hemos firmado todos los tratados internacionales el de cambio climático hemos acordado y tenemos un compromiso con los acuerdos de país nos obliga a ir disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero pero la política con Dos Bocas nos está llevando más hacia los hidrocarburos no vamos a cumplirlo y algunos podrían decir bueno pues eso es un rollo internacional y nosotros porque tenemos que darle cuenta no, es una agenda nacional porque si no cumplimos eso quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestra propia agenda nacional y es una agenda del desarrollo sustentable es una agenda de los objetivos de desarrollo sostenible que implica un bienestar para la sociedad y además los tratados internacionales que han sido firmados constituyen hoy el cuerpo legal el marco legal de la legislación mexicana y la Suprema Corte ha definido que son la base del derecho constitucional un medio ambiente sano entonces estamos también incumpliendo por parte del gobierno que está obligado a garantizar el medio ambiente sano para su sociedad el ataque que está habiendo las organizaciones de la sociedad civil deja al gobierno sin pies sin manos sin ojos sin aliados del que hacer y sobre todo en sitios recónditos en donde no hay presencia del estado al quitar también la presencia de las organizaciones y desprestigiarlas o debilitarlas otros actores están fortaleciendo y lamentablemente no es el gobierno el que se fortalece es ese vacío lo que está generando la ocupación por crimen organizado en muchos de estos sitios ¿por qué pretender desconocer los logros que fueron producto de 80 años narrados? muchos de ellos desde esta propia facultad como canteras que estos grandes maestros han formado muchísimos alumnos estudiantes que a su vez fueron las cabezas de otros y así como lo hemos visto ahora y seguimos viendo muchas todavía de sus lecciones ¿por qué no reconocer que esto es un tema nacional? yo me niego completamente a aceptar al calificativo de que la política ambiental ha sido producto del neoliberalismo y ha sido impuesta desde el extranjero yo reivindico la construcción colectiva nacional y comprometida de las políticas ambientales que es un legado de nuestros grandes maestros aquí mencionados y producto de la participación de miles de académicos organizaciones sociales y los dueños de la tierra rechazo también actitudes como las de destituir la participación de cuerpos colegiados por su posición crítica a científicos de la calidad incuestionable como el maestro de esta facultad Antonio Lascano necesitamos un debate para la reflexión crítica en el que se imponga la tolerancia el respeto el reconocimiento al otro sin dogmas ideogil 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 gracias sin exclusiones y esta máxima casa de estudios por sus características incuestionables de ser una universidad pública laica autónoma crítica tolerante para mí es el espacio idóneo para esta reflexión en la lectura de varios textos que hice para esta preparación me encontré una frase de Jerzy Rendowski que en la narrativa de su biografía menciona y dice en los años 50 y 60 había que luchar contra quienes decían que los que nos dedicábamos a la conservación deteníamos el progreso y esta misma oración la hemos escuchado ahora muy recientemente en boca del director de Fonatur de manera muy amenazante y no pasa nada volveremos a vivir esta historia de destrucción de lo que nos queda de los recursos tropicales mexicanos yo tengo muchísima esperanza en que las cosas puedan cambiar y la esperanza la finco en los jóvenes que sean ahora quienes están reaccionando en la defensa del patrimonio natural que les estamos dejando bastante deteriorado pero también todavía hay muchísimo muy bien conservado y que ellos sean los que puedan elegir de manera libre el tipo de desarrollo de bienestar que desean pero que lo hagan de manera informada de manera responsable y estoy segura que esta facultad tiene que seguir con esta contribución espero que este debate que se pueda armar entre las distintas posiciones pueda ser alimentado de esta facultad porque lo que nos está haciendo mucho daño es que si los temas ambientales son tan serios están siendo un problema verdaderamente que está afectando a la civilización y el funcionamiento del planeta sea entre el propio gremio en el que nos estamos dinamitando creo que hay que tener un entendimiento encontrar los puentes comunicantes poder ver la ruta de largo plazo y saber que los enemigos no están en casa que el gran problema es que tenemos que hacer cambios sustantivos de los cuales nos estamos distrayendo y estamos bajando la guardia muchas gracias por su atención y perdón por lo largo